Así es damas y caballeros, ha llegado el momento de que hablemos de otro de mis autores favoritos Un autor que me puso en jaque porque la verdad no sabía por qué libro decidirme para hablar frente a la cámara Sin embargo me terminé decidiendo por uno de sus libros más trascendentes y principales El día de hoy vamos a hablar del libro de La Ley de Herodes No te confundas, el libro de La Ley de Herodes no tiene absolutamente nada que ver con la película de Luis Estrada En realidad es un libro con 11 cuentos autobiográficos escritos por su autor Jorge Ibargu... Bar... Barbie... Bur... Bar... Bin... Bum... No es cierto, así lo hace pronunciar bien, Jorge Ibarguengoitia Este hombre nacido en Guanajuato escribió básicamente de todo excepto poesía Tiene novelas, cuentos, obras de teatro, crítica y periodismo Se caracterizó porque con sarcasmo y humor siempre criticó a la sociedad mexicana de su época Lo triste es que a pesar de que sus textos están escritos en los 60s y en los 70s El día de hoy siguen teniendo la misma vigencia y valor Jorge Ibarguengoitia en la universidad fue discípulo del mismísimo Rodolfo Usigli Con quien se peleó en más de una ocasión y terminaron agarrados del chongo Durante años Ibarguengoitia intentó trabajar en el mundo del teatro Pues eso lo consideraba su pasión Sin embargo después de muchos fracasos y problemas burocráticos Terminó dándose por vencido y decidió renunciar al mundo dramático De una forma tan definitiva que nunca más en su vida lo volvió a retomar Así inicia una nueva era en la vida de Jorge Ibarguengoitia En la que empezará a centrarse más en novelas, cuentos Pero sobre todo en su producción periodística Tenía una columna en el diario Excelsior La cual tuvo durante años y produciendo dos veces a la semana Así en 1967 publica La Ley de Herodes Una colección de cuentos autobiográficos que utiliza para desmenuzar y criticar a la sociedad de su momento Como dije hace unos momentos El humor y el sarcasmo están siempre presentes en la obra de Ibarguengoitia Por lo que La Ley de Herodes es un libro que te hará reír en muchas ocasiones Y te hará pasado un muy buen momento No te confundas con el hecho de que estos textos son autobiográficos En realidad algo que sabía hacer muy bien este autor Era utilizar sus propias experiencias para reflejar la situación de los mexicanos Por las páginas de este libro podrás encontrar Escriptores frustrados que batallan para publicar sus textos Amores y desamores típicos de los mexicanos Y hasta como batallan los niños boy scouts con el autoritarismo Pero sobre todo lo que vas a encontrar en este libro es mucho mucho humor Gracias a esta característica del humor y el sarcasmo en los textos de Jorge Ibarguengoitia La gente siempre lo consideró como un humorista E incluso que debió haber sido cómico Sin embargo en su vida personal él era muy serio y bastante cascarrabias Es un libro ligero, bastante fácil de leer Eso es algo que me encanta de este autor No te hace bolas, no te hace pelotas Va directo al punto y te deja las cosas muy claras Yo tengo la versión de Joaquín Mortiz en versión de bolsillo Sin embargo recientemente volvieron a reeditarlo en una versión un poco más amplia Uno de los textos principales de este libro What Became a Pampanage Fue reeditado en 2014 por Conaculta con ilustraciones de Alejandro Magallanes A este libro yo le doy 4 estrellas y media Con lo que espero que te avientes a leerlo Que te aventures en él Y que te guste tanto o más como me gustó a mí Por mi parte eso es todo el día de hoy Muchas gracias por ver el video Si te gustó, si te interesa el libro, si ya lo leíste, cualquier cosa Puedes dejar un comentario, darle un like o un dislike No hay ningún problema Yo soy el Profesor Lector Espero estarnos viendo próximamente Y Dios te bendiga